Queridos amigos, pues ahora sí que un saludo para toda la república y saludando a la gente de Nayarit. Estamos terminando una buena entrevista con Banda Lavareña. Esta entrevista va a pasar por Sky y también por Canal 3 de Televisa Mexicali. Y pues ahora sí, compañeros, su Facebook, ¿cómo los puede localizar la gente, las muchachas, la gente de Nayarit que vive en cualquier parte de la república, principalmente los cachanillas nayaritas? Exactamente. Pues ahorita ya ven cómo está avanzado todo. Nos pueden buscar en el Facebook, ahí estamos con tres cuentas. Hay una cuenta que se llama Lorenzo Ramírez, un servidor. Hay otra que se llama El Pichón Lavareña. Hay otra que se llama Banda Lavareña. Hay otra que se llama Banda Lavarena, sin la ñ. Entonces ahí nos pueden allá, también tenemos allá el Facebook del compañero, ahorita se los voy a decir. En Twitter también estamos, en MySpace, en Metroflop, en Bobo, en todos los sitios cibernéticos. Ahí nos pueden encontrar. En YouTube también los invitamos para que busquen nuestros videos nuevos. Por ahí tenemos un tema también nuevo que se llama el Hack Dog. La Cumbia del Hack Dog, como lo mencionamos. Este disco ya estamos ahorita, inclusive ya también tenemos el video nuevo. También nuestra compañera nos cogió el tema de Los Mandados, una canción rancherita que grabó Vicente Fernández. Entonces ya está el video, ya nada más faltan algunas editaciones de la vida del video. Pero estamos muy bien, ahí estamos en todos los sitios cibernéticos para la gente. Pues esperemos verlos, Banda Lavarena, que la gente les ponga más atención y verlos pronto por los terrenos Cachanilla. Compañero, despídase y dile a la gente su Facebook, su edad, soltero, casado, muchas muchachas por ahí. Eh, soltero, hasta ahorita. Este, 24 años, mi Facebook es Manuel Luna. Y este, gracias por el apoyo y todo, este, con... Muchas gracias. Qué bueno, no, 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 gracias a ustedes por venir. Y pues ahora sí que les deseamos la mejor suerte, gracias por el micrófono. Gracias por el micrófono, pero no, por eso no me van a dar un golpe con el micrófono. Y pues nosotros somos, como ya hemos dicho, Televisa, Mexicali, Canal 145 por Sky. Yo soy Félix Castillo y nosotros somos Los Reyes de la Fiesta con... Banda Lavarena.